Esta es la mejor foto del edificio, esta es la mejor foto del edificio porque esta el edificio en el fondo Y nosotros estuvimos para arriba, a ver, no salimos afuera, ve, afuera le puedes salir también, ve Nosotros no estuvimos en la parte de arriba de allá, nosotros estuvimos allá arriba Nosotros no estuvimos allá en la parte de arriba, claro, nosotros no estuvimos allá arriba Sara, ¿cómo corrijo yo esto? El tipo de mensaje que yo tengo, tiene un problema que no puedo escribir ningún mensaje Está lleno, está saturado Aparece con unas letras todas raras Mira este tipo de letras, Sara, ponerme las letras regulares Oye, voy y busco las letras Mira, lo tengo así, ve, tiene las letras Oye, pues, no tienes encargador, ¿cómo lo vas a jalar? No, pues, bueno, sí, pero arreglame eso, quíteme eso de ahí Oye, Luis Carlos, podemos parir a buscar la que vos decís, pa' arriba Mira que tan bonito ese edificio Oye, vamos pa' arriba, pa' que busquemos la que... Mira, la está llamando Lucy Sí, 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 pero... No, a él la está llamando Lucy ¿A quién? De este Sí, no, no, pero no, no, vamos allá No, no, pero él necesitas que me... Oh, Lucy, ve No, que contesta a la verde, si la es que necesita, a ver, si necesita una casa, a ver Sí, aló ¿Cómo la vendes? ¿Cómo la vendes? Sí, aló Sí, aló Y su piñón sea Lucy No, 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 no.